Bueno muy bien, 7 y media de la noche, domingo, uno de los mejores momentos de la semana para mí por lo menos, club de lectura, mis propias finanzas, recuerden que todas las semanas estamos acá revisando buenos libros, historias de emprendedores, de empresarias, de países y hoy vamos a hablar de la historia del dinero, de la historia de una moneda, la historia de Bitcoin conocida a través de este libro, el patrón Bitcoin de Savedin Amos muchas gracias a los que ya se están conectando, me confirman por favor como estamos de sonido antes de empezar, buenas noches para todos, puntuales como siempre, 7 y media de la noche los mejores planes de la semana, terminar la semana con toda, motivados, animados, leyendo estudiando y escuchando una buena historia nuevamente muchas gracias, por aquí me confirman que se está bien, se está escuchando bien estamos bien de sonido, para los que se están empezando a conectar hoy vamos a ver la historia de Bitcoin conocida a través de este libro, el patrón Bitcoin de Savedin Amos un gran libro, por cierto y por qué escogí este libro para esta semana yo creo que por obvias razones, pasaron muchas cosas esta semana primero, Bitcoin logró por primera vez una capitalización bursátil por encima del billón de dólares es decir, su precio se acercó creo que a los 52 o 53 mil dólares por moneda y eso le dio una capitalización bursátil por encima del billón de dólares que era un hito que todos los Bitcoiners de este mundo estaban esperando solo primero, segundo el precio se fue por allá casi a 58, 59 mil dólares y hoy o la última vez que lo revisé por última vez estaba, no sé, como en 44 mil dólares por aquí Guillo dice que trillón de dólares una pequeña corrección en español es billón de dólares en inglés es trillion dollars es decir, un trillion en español es un billón y por eso en efecto Bitcoin llegó al trillion dollars de market cap pero en español se dice que llegó al billón de dólares de capitalización bursátil bueno, muy bien, pues como siempre muchas gracias por conectarse esa realmente es la razón por la que escogí este libro que leí hace un par, no sé, hace como año y medio y lo volví a releer obviamente esta semana tomé bastantes notas para nuestra sesión de hoy y les voy a contar rápidamente mi primera experiencia con Bitcoin fue por allá en el año 2000 2016 tal vez recién llegado del NBA, de la maestría un amigo me metió en este cuento me dijo, oiga vea, usted ha oído de Bitcoin por ahí pues algo había oído pero nunca me había metido en el mundo nunca había comprado un Bitcoin, mucho menos y compré como una especie de juego de saber qué pasaba y entender pero eso terminó convirtiéndose en una inmersión profunda en la historia del dinero y en el estudio un poquito de la macroeconomía y tratar de entender realmente qué es lo que hay detrás de esta criptomoneda entonces para mí Bitcoin aparte de haber sido una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida por obvias razones porque es la que más ha rentado sin duda en los últimos años para mí más que eso y se los digo de todo corazón lo más importante que me ha dado Bitcoin es una curiosidad intelectual enorme por entender qué hay detrás de esta criptomoneda por entender un poquito más a profundidad la historia del dinero la historia de la humanidad contada a través del dinero y yo creo que este libro hace y logra esto de manera espectacular porque este libro no sólo nos habla de las bondades de Bitcoin como criptomoneda por obvias razones el autor de este libro es un pro Bitcoin de hueso colorado como dirían en México pero además nos enseña y nos trae un viaje a través de la lectura del libro de la historia del dinero como la conocemos y el libro empieza con anécdotas pues bastante curiosas digamos en el 2008 noviembre 01 del 2008 un anónimo que se hace llamar como Satoshi Nakamoto envía unos correos a un grupo de programadores y contándole a ese grupo que estaba trabajando en una red de pagos peer-to-peer es decir entre personas y era una red de pagos que funcionaba a través de matemática computacional de matemática criptográfica y que a través de esa red se podía transar dinero entre personas sin la necesidad de un ente central sin la necesidad de un banco central o un banco de confianza es lo que estaba trabajando él o ella o ellos porque no sabemos todavía quién es Satoshi Nakamoto si es una persona si es un grupo de personas si es una mujer si es un hombre no conocemos su identidad este anónimo que se hizo llamar Satoshi Nakamoto le contó a ese grupo de programadores que estaba trabajando en esa red y era una red que era vuelvo y digo código programación matemática computacional criptografía que eliminaba de alguna manera ese intermediario entre dos personas ¿qué pasa cuando dos personas queremos hacer una transacción internacional por ejemplo yo tengo que comprar dólares en un banco en un banco cualquiera en un banco comercial reportar esa transacción en el banco de la república en este caso en Colombia y enviar mis dólares a una cuenta de otro banco de la persona a la que le quiero mandar ese dinero Satoshi Nakamoto dijo vamos a eliminar a esos intermediarios y la confianza que necesariamente se necesita entre dos personas la va a dar precisamente la criptografía porque son computadores conectados a una red tratando de adivinar códigos criptográficos y una vez esos códigos se validan y se adivinan esa transacción se da por sentada entonces era un tema de un grupo de programadores jugando a unas moneditas por allá un año después se da la primera transacción en una casa de cambio digital la primera transacción de Bitcoin se registró en octubre del 2009 el 22 de mayo del 2010 una persona pagó dos pizzas oigan este dato por 10 mil bitcoins 10 mil bitcoins hoy a 44 mil dólares aproximadamente por Bitcoin son 44 millones de dólares es decir obviamente es un dato chistoso y curioso la persona pagó a precios de hoy 44 millones de dólares por comerse dos pizzas eso era Bitcoin al momento de su creación era un jueguito entre unos programadores unas moneditas que se pasaban de un computador a otro de una persona a otra perdón gracias por la creación 440 millones de dólares o sea 10 mil monedas por 44 mil dólares 440 millones de dólares eso era el jueguito de Bitcoin de esta red entre pares donde nos podíamos pasar moneditas pero eso digamos no pasó a mayores y por muchos años esas monedas no valían ni un centavo de dólar digamos todo empezó así ese fue el origen y la génesis de Bitcoin pero para entender un poco la importancia que tiene hoy Bitcoin cuando nos vamos 12 años después de su creación 11 o 12 años después de su creación nos dice Save Dean que debemos entender realmente la historia del dinero la historia de la humanidad contada a través de la historia del dinero y que es importante entender acá es importante entender que la humanidad siempre ha tenido un problema de mover valor económico entre personas entre fronteras entre países entre empresas siempre hemos buscado la manera de mover ese valor económico anteriormente las primeras formas de valor económico se van a través del trueque o del intercambio es decir venga yo le cambio tres camellos por dos vacas y esas dos vacas me servían a su vez para comprar leche y esa leche yo también la cambiaba por sal que me servía a su vez para conservar la carne pero ese sistema de trueque obviamente no permitía pues la evolución de la humanidad no era un sistema muy robusto uno no podía andar con 10 vacas al hombro para cambiarlas por camellos por sal y por leche era un sistema muy 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 primitivo y después muchas cosas en la vida y en la historia de la humanidad resultaron ser formas de dinero las piedras las conchas la sal los metales preciosos las monedas de plata las monedas de oro el vidrio muchas veces en áfrica el vidrio en algún momento funcionó como dinero cada vez que encontrábamos una forma de transar o un activo escaso ese activo se volvía el activo que representaba el dinero en la sociedad entonces por ejemplo en la isla en la isla de Yap las piedras ray eran muy escasas y por eso las piedras ray se convirtieron en el dinero de esa isla porque era la forma más escasa de intercambiar y la gente le empezó a encontrar valor a esas piedras digamos el valor del dinero se lo daba realmente que simplemente dos personas le encontraban valor a ese artefacto o a ese producto lo mismo pasaba con la sal como la sal era difícil de conseguir y la sal además se utilizaba para conservar pues la sal fue utilizada para intercambiar cosas entonces yo ya no tenía que llevar los dos camellos y las tres mulas sino que ya por no sé un kilo de sal podía comprar los huevos la leche el pan no podía intercambiar y así sucesivamente nos fuimos inventando como humanidad distintas formas de dinero y el dinero para que sea buen dinero o para que sea dinero que sirva tiene que tener dos características principales ¿cuáles son esas dos características principales? la primera tiene que ser un medio de intercambio como les decía tiene que ser un medio que me permita a mí cambiar cosas comprar cosas y para que el dinero funcione como buen medio de intercambio pues tiene que ser divisible ¿no? tiene que ser portable y tiene que ser intercambiable es decir yo no puedo dividir mi vaca en diez pedazos no la puedo matar porque pues la pata de mi vaca no vale nada en cambio si puedo dividir un lingote de oro en muchas monedas de oro y cada una de esas moneditas ¿no? cada una de esas moneditas cambiarlas por otro tipo de cosas ¿no? entonces el dinero tiene que ser divisible tiene que ser portable es decir tiene que ser fácil de llevarlo yo en el bolsillo en una maleta tiene que ser fácilmente transportable por eso la sal digamos era portable divisible las vacas no las piedras ray eran imposibles de portar yo no me las podía transportar de una isla a otra era muy complicado por eso la piedra como dinero pues al final no terminó funcionando y por último como les decía tiene que ser intercambiable y el segundo aspecto fundamental para que el dinero funcione como dinero es que el dinero tiene que tener resguardo de valor para que el dinero sea resguardo de valor es decir para que yo esté incentivado a guardar mi valor y ahorrar en esa forma de dinero ese dinero tiene que ser escaso por naturaleza si es un dinero fácil de conseguir fácil de producir es muy difícil yo resguardar mi valor en ese tipo de dinero y lo otro para que el dinero sea resguardo de valor pues tiene que ser difícilmente confiscable es decir que no me lo puedan quitar robar o confiscar entonces volvamos a esas dos propiedades digamos fundamentales de dinero intercambio si tiene que ser un medio de intercambio tiene que ser resguardo de valor digamos que una tercera característica importante también tiene que ser una unidad de cuenta tienen que ser cosas donde yo le pueda poner precio en ese elemento es decir donde yo a esta chaqueta le pueda decir esta chaqueta vale 20 dólares o 30 dólares o esta chaqueta o este libro o lo que sea tiene una unidad de cuenta ¿no? entonces para que el dinero vuelvo y digo conserve su valor es importantísimo que su oferta sea limitada que producir ese elemento sea difícil por eso es muy importante es muy importante en las sociedades y SafeDean hace esta diferenciación importantísima entre dinero fuerte y dinero débil en las sociedades y da muchos ejemplos de hecho y para que el dinero sea fuerte vuelvo y digo tiene que ser escaso y hay una métrica que nos ayuda a entender o por lo menos a explicar qué tan fuerte es una moneda o qué tan fuerte es una forma de dinero en un país o en una sociedad y es el ratio de existencia y flujo entonces vamos por partes ¿qué es la existencia? la existencia es todo lo que existe de esa forma de dinero y el flujo es todo lo que se produce de ese tipo de dinero entonces vamos por partes el oro por ejemplo el oro es la forma de dinero con la mayor con el mayor ratio es decir la mayor división de existencia flujo que existe hoy en día en el mundo hay cerca de 200 mil toneladas de oro es decir se han minado cerca de 200 mil toneladas de oro a través de la historia y se producen o se minan se sacan de la tierra 3 mil toneladas de oro todos los años por eso esa división ese ratio entre lo que existe hoy y lo que se produce todos los años es tan elevado cerca de 65 o 66 veces lo que existe hoy y lo que se produce todos los años en otras palabras yo me demoraría 66 años en producir lo que existe hoy de oro sobre la faz de la tierra digámoslo así o lo que se ha producido históricamente de oro y por qué este ratio de existencia flujo es tan importante por una sencilla razón porque si la gente empieza a resguardar valor por ejemplo en petróleo vámonos al caso del petróleo si mañana el petróleo se pone en 200 dólares el barril de petróleo todos los países y todos los productores de petróleo estarán incentivados a prender sus oleoductos a producir más petróleo y por eso rápidamente la oferta de petróleo se va a elevar porque todo el mundo está incentivado a producir petróleo a un precio de 200 dólares pero rápidamente como la oferta sube inesperadamente va a haber una presión en ese precio va a haber un exceso de oferta de petróleo y por eso ese precio de petróleo va a tender de 200 a 150 a 100 a 40 a 20 a 10 ¿no? porque la oferta responde rápidamente a la demanda de ese bien en el que la gente está resguardando valor y esto ha pasado y por eso es tan apasionante el libro porque no solo nos habla de Bitcoin inclusive de Bitcoin nos habla solo hasta los últimos capítulos pero el libro hay en el libro hay un montón de ejemplos de historias de cómo la gente empezó a resguardar valor y a resguardar su dinero en una forma de dinero que creían era escasa pero rápidamente la producción de ese bien respondía a la alta demanda de ese dinero y hay una historia muy chévere y muy curiosa del libro que es en efecto esa historia de las piedras Ray en la isla de Yap la isla de Yap queda por allá cerca a Filipinas y en la isla de Yap no se producían estas piedras de hecho se producían en otra isla cerquita a unos par de kilómetros se producían estas piedras y por eso unas piedras difíciles de conseguir escasas y por eso en la isla de Yap las piedras Ray se convirtieron en dinero en resguardo de valor la gente empezó a resguardar su valor sus ahorros si se quiere en estas piedras y las piedras por mucho tiempo fueron escasas y la gente guardó su valor o guardó su dinero en este tipo de artefacto y hubo un 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 náufrago pues que por por cosas de la vida terminó en esa isla si un marino que náufragó y terminó en la isla de Yap y se dio cuenta rápidamente un náufrago inglés se dio cuenta rápidamente que la gente en esa isla utilizaba las piedras como resguardo de valor y lo que hizo este personaje fue en sus en sus barcos porque además digamos viajó después a Hong Kong y se trajo unos barcos con dinamita y se fue a la isla de Palau dinamitó las piedras y llevó un montón de piedras a la isla de Yap cuando la cuando la oferta de piedras en la isla de Yap incrementó de manera abrupta a causa de este señor David O'Keefe pues las piedras dejaron de ser resguardo de valor dejaron de ser dinero por obvias razones cuando la isla se inundó de piedras de piedras Ray a causa de este señor que las dinamitó de la otra isla y las trajo a la isla de Yap pues esas piedras perdieron valor abruptamente y lo mismo ha pasado con muchas formas de dinero a través de la historia Nerón uno de los emperadores romanos del año 53 si no estoy mal después de Cristo el año 64 después de Cristo le tocó manejar una de las grandes crisis del imperio romano y Nerón lo que hizo fue devaluar la moneda que era una moneda muy fuerte en Roma una moneda en la cual los romanos habían resguardado su valor y lo que hizo este personaje por cierto nefasto para el imperio romano fue que devaluó su moneda rápidamente la moneda en Roma perdió mucho valor la gente los que más sufrieron por obvias razones fueron los que habían ahorrado en esa moneda romana que ya no valía nada por culpa de este emperador que trató de solventar una crisis llenando el mercado de ese tipo de monedas y por obvias razones cuando había una sobre oferta de esas monedas esa moneda ya no valía nada historias como esas hay muchísimas en el libro está el caso del vidrio en África de las piedras de la sal de la moneda en Roma casi que todos los imperios dice Save Dean en su libro han caído porque pasaron de tener monedas fuertes monedas bien manejadas monedas escasas resguardos de valores escasos y que antes no habían sido confiscados por estos emperadores y por estos líderes políticos empezaron primero a ser confiscados segundo a demonetizarse y por último a perder valor en el tiempo y por eso terminaron empobreciendo a millones y millones de personas y las sociedades que pasaron de tener dinero fuerte a dinero débil o los imperios más bien que pasaron de tener dinero muy fuerte a dinero muy débil fueron los imperios que terminaron cayendo muy bien después llegaron los famosos metales preciosos el oro y la plata vámonos al año de él empecemos los años llegó los años de la ilustración siglo XVI XVII en Florencia por ejemplo se empezó en Florencia tenía el florín como moneda fuerte y Florencia fue un lugar magnífico de desarrollo de arte de innovación de grandes banqueros de dinero fuerte durante muchos años y muchas ciudades de Europa empezaron a copiar esta práctica del florín esa práctica de dinero fuerte dinero escaso dinero que no se imprimía de dinero donde la gente podía resguardar su valor y empieza hasta de la ilustración de las ideas del imperio británico de la revolución industrial que Safedin lo llama en su libro la Belle Epoque la bella época la época de la Pax Británica del imperio británico esa época de 1870 1914 donde las grandes ciudades europeas entendieron que para resguardar su valor digamos tenían ya billetes y cheques dinero de papel pero ese dinero de papel empezó a resguardar en metales preciosos entonces en el siglo XIX las personas digamos podían hacer transacciones con papel moneda y con cheques pero esas transacciones eran respaldadas por oro ¿no? y ese oro lo guardaban en las arcas de los bancos centrales de los países esta época se conoce como la época del patrón oro o del gold standard en el mundo donde los países del mundo digamos empezaron a emitir moneda local pero esa moneda estaba resguardada por oro físico oro real metal precioso real en las arcas de los bancos centrales y el oro terminó ganando esa batalla de dinero en el tiempo primero fueron las conchas después las piedras después la sal los camellos las vacas el florín etcétera etcétera y el oro termina ganándole la batalla al dinero fuerte es decir la gente dijo por fin encontramos una forma de dinero que cumple muchas de las características de las que ya hablamos pero sobre todo el oro es difícil de minar el oro es difícil de extraer de la tierra el oro crece en promedio únicamente un 2% al año entonces vamos a poner un ejemplo hoy el oro está que se yo como en 1700 o 1800 dólares el precio del oro si el oro mañana se va a 20 mil dólares por decir cualquier cosa no necesariamente mañana vamos a empezar a minar cantidades exorbitantes de oro vuelvo a lo mismo porque minar oro es escaso es difícil es complicado no muchas empresas lo hacen no muchas personas saben hacerlo y se requiere de mucho tiempo y mucha mano de obra para extraer oro de la tierra para minar oro por eso encontramos que el oro tiene esa razón de existencia flujo es la más alta de todas es una existencia de 66 veces y vuelvo a lo que les dije hace poco 66 años nos demoraríamos en minar todo el oro que hemos minado todo el oro que existe en el mundo y por eso el oro ganó esa batalla y por eso los países empezaron a resguardar y a respaldar su dinero y su política monetaria en este metal precioso y esa época se llama la época del gold standard o del patrón oro y ya empezamos a ver un poco la relación que hay entre el patrón oro y el patrón bitcoin el título de este libro ya vamos a ir para allá esa belle époque esa bella época de la paz británica de las grandes innovaciones en europa de las grandes civilizaciones de las innovaciones del arte de la música del mundo relativamente en paz se acabó en 1914 con la primera guerra mundial y la primera guerra mundial dice safe dean en su libro no sólo fue el resultado de situaciones geopolíticas entre países sino el resultado de haber eliminado ese patrón oro fue el año también no sólo el año en que empezó la guerra sino el año en el que muchos países abandonaron ese patrón oro empezando por inglaterra porque como tenían que financiar la guerra ya no podían atar sus billetes nacionales o su moneda nacional al patrón oro a esa cantidad de oro que tenían guardados en las arcas de sus bancos centrales sino que se dedicaron a financiar la guerra ya no sólo con impuestos sino con la monetización de su deuda y con una política monetaria inflacionaria es decir casi todos los países que se fueron a la guerra financiaron esas guerras con la monetización de su deuda que es la monetización de la deuda el gobierno emite bonos emite bonos y el banco central a su vez emite billetes y compra esos bonos e inunda el mercado de billetes literalmente así es como funciona así es como se cree se crece digamos la oferta monetaria del dinero y es lo que han hecho muchos países a través del o que hicieron muchos países para financiar las dos guerras mundiales en el siglo XX una época terrible una época de guerra de crisis de muertes de pésimo dinero según Save Dean de dinero muy débil de dinero que no valía nada ya vimos lo que le pasó obviamente a la república de Weimar en Alemania la inflación brutal que tuvo esa república su dinero no valía absolutamente nada en el periodo entre guerras y por eso la crisis económica que terminó en ese nacionalismo que impulsó obviamente el nazismo Hitler segunda guerra mundial en fin después de eso viene Bretton Woods Bretton Woods fue una conferencia donde se reunieron todos los países la época posguerra a propósito liderada por un economista no dato curioso John Maynard Keynes nunca estudió economía pero pues era una de las personas más influyentes en el ámbito económico durante ese periodo entre guerras no olvidemos que en ese periodo entre guerras 1919 perdón 29 y 1930 viene la gran depresión que causa la gran depresión según el exceso de liquidez en la economía la reserva federal estadounidense empezó a llenar el mercado de dólares eso hizo que se inflaran los precios no sólo de las acciones sino del mercado inmobiliario se creó la mayor burbuja de la historia y esa burbuja terminó estallando y terminó causando tal vez la peor crisis de nuestra humanidad que es la crisis de la gran depresión en el año 1930 vino la pobreza vino la miseria vinieron los nacionalismos vino la segunda guerra mundial después viene Bretton Woods y qué pasa en Bretton Woods se unen todos los países a decir ok necesitamos un nuevo sistema monetario y como Estados Unidos emerge como la gran potencia mundial después de la segunda guerra mundial en Bretton Woods una conferencia liderada a todas estas por John Maynard Keynes y por Harry Dexter White en Bretton Woods acordaron lo siguiente que Estados Unidos sería el centro del sistema monetario mundial los otros bancos centrales del mundo utilizarían el dólar como su moneda de reserva global y a su vez el dólar iba a estar atado al oro con tasa de cambio fija es decir el dólar nace como la reserva mundial digamos de la de la política monetaria todos los bancos centrales del mundo empiezan a guardar sus reservas en dólares y a su vez el dólar estaba atado pues al precio del oro después viene Richard Nixon en el año 71 deja de atar el precio del oro la tasa de cambio de perdón del dólar al oro en el año 1971 y dice adiós este patrón oro Estados Unidos va a manejar su política monetaria como le venga en gana a todas estas porque necesitaba financiar la guerra de Vietnam y muchas otras cosas que estaban pasando en la economía y esto se viene repitiendo a través de nuestra historia cada vez que un gobernante necesita dinero necesita financiar una guerra necesita financiar infraestructura hay una crisis económica siempre tiende a echarle mano a la política monetaria del país es decir trabajando de la mano con el banco central a imprimir en este caso dólares a imprimir yenes a imprimir pesos colombianos a imprimir bolívares venezolanos etcétera 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 cada vez que hay una crisis cada vez que hay una guerra los gobiernos se quedan sin plata ya no pueden financiar las economías a través de impuestos y por eso le echan mano al dinero fácil y ese dinero fácil dice safe dinamos el autor de este libro ha sido lo más nocivo que hay para nuestra sociedad porque nos ha acostumbrado literalmente a que el dinero se consigue de manera digamos nos acostumbramos al todo gratis si se quiere o como decía o como decía como decía el otro economista ese sí economista y muy famoso de la escuela austriaca Federico Hayek decía lo siguiente por aquí tengo la nota que decía Federico Hayek si ustedes me perdonan por aquí tengo la nota la escuela austriaca Federico Hayek y los economistas austriacos decían que el dinero más sólido y más fuerte es aquel que se escoge con libertad por la gente que no les ha sido impuesto por ninguna autoridad coercitiva y cuyo valor se lo da la interacción en el mercado no a través de una imposición gubernamental por eso decía Hayek Estados Unidos se acostumbró al dinero fácil porque Estados Unidos se convirtió en la reserva global del mundo el dólar americano se convirtió en la moneda reserva del mundo y por eso decía Hayek también que Estados Unidos se acostumbró a esos déficits sin lágrimas ¿qué quiere decir el déficit sin lágrimas? Estados Unidos ustedes ven como se endeuda y se endeuda y se endeuda independientemente si es George Bush Barack Obama Donald Trump y ahora Joe Biden siempre 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 el déficit fiscal de Estados Unidos cada vez es más grande el hueco fiscal de Estados Unidos cada vez es más alto ¿por qué? porque Estados Unidos tiene la gran ventaja de que se puede endeudar por una razón muy sencilla los dólares siempre serán demandados el dólar es la reserva global y monetaria del mundo por eso Hayek era tan crítico de John Maynard Keynes y esta política de que Keynes creía que lo que teníamos que hacer para impulsar las economías era promover el gasto porque en la medida en que la gente gaste más en la medida en que la gente se endeude más va a haber mayor crecimiento económico Hayek decía no señor Keynes usted está equivocado a la gente tenemos es que ponerla a ahorrar acumular capital a volverla más productiva no le podemos regalar a la gente dinero fácil y por eso Save Dinamos es tan amante de la escuela austriaca de Freddy Hayek y critica tanto a John Maynard Keynes en este libro porque dice es lo más absurdo del mundo pensar que lo que tenemos que promover es el gasto y no el ahorro y la inversión ¿Qué tiene que ver todo esto con Bitcoin? Vámonos muchos años después cuando nace Bitcoin en el 2009 dicen que toda revolución es hija de su tiempo ¿Qué estaba pasando en el año 2009? en el año 2009 vivimos una de las 2008 perdón vivimos una de las peores crisis económicas de nuestros tiempos se quebró el sistema bancario se quebró Lehman Brothers se quebraron las aseguradoras estos bancos de inversión estas aseguradoras que hicieron la trampa de las hipotecas subprime y empaquetaron un mundo de productos para vendérselos a su vez a los fondos de pensiones y a la gente llamados los credit default swaps esa ese naipe que terminó colapsando y donde los que más perdieron fueron literalmente las personas de a pie que perdieron sus casas sus ahorros y su dinero y a estos bancos y a estas aseguradoras y a estos bancos de inversión y a estas a estas entidades que se habían inventado esa trampa las terminan salvando porque supuestamente eran demasiado grandes para fallar decían los republicanos y los demócratas les terminan inyectando 700 mil millones de dólares digamos a la economía en general y a muchos de estos bancos para salvar la economía un paquete de estímulo y en esa en ese contexto es que este anónimo Satoshi Nakamoto nace con este invento maravilloso según este autor llamado Bitcoin una red entre pares basado en tecnología en matemática computacional que no depende de un ente central no depende de la confianza que tengamos en ese ente central para transportar dinero para hacer transacciones de dinero entre personas y lo que empezó como una red para transar dinero terminó convirtiéndose o dice Safe Dinamos que va a terminar convirtiéndose en el mejor dinero posible en el mejor resguardo de valor que podemos tener nosotros los seres humanos que es Bitcoin dice Safe Dinamos primero es la moneda más fuerte jamás inventada por una razón muy sencilla su oferta tiene un tope su oferta es limitada nunca existirán más de 21 millones de Bitcoins este anónimo este genio o este grupo de genios se inventaron un sistema que que por naturaleza es deflacionario es decir tiene una oferta limitada solo van a existir 21 millones de Bitcoins y ya está hasta el momento se han creado 18 como 18 y medio o casi 19 millones de Bitcoins se esperan que se minen de aquí a los próximos 100 años los últimos 2 o 3 que faltan y ya está digamos así fue que así es que está programado el sistema así es que está programada la matemática del sistema y es un sistema descentralizado es decir cualquier persona con acceso a la red con acceso a internet y con un computador puede verificar las transacciones que se están dando en la red Bitcoin en cada momento todos los días cada segundo y lo segundo dice Save Dinamos es una alternativa a ese sistema de pagos que existe hoy de los bancos centrales digamos para liquidar esos bancos esos perdón para liquidar esas transacciones entre personas y entre países ya no se necesita de un banco central antes como les digo hoy en día lo que necesitamos es si yo quiero dólares americanos entonces tengo que ir a mi banco coger pesos colombianos coger la tasa de pesos dólares cambiar mis pesos por dólares registrar esa operación en el banco de la república mandar esos dólares a otro banco y que la persona a la que yo le estoy mandando esos dólares reciba esos dólares a través del banco con la red Bitcoin yo elimino todos esos intermediarios todos esos intermediarios y a través vuelvo y digo de tecnología y de matemática computacional son códigos son claves privadas que viajan en la red Bitcoin y una vez un computador descifra este código y valida esta transacción se crea un nuevo bloque que es lo que se llama el blockchain Bitcoin un nuevo bloque en la red de Bitcoin y esa transacción ya nadie la puede reversar una vez que yo envío mi clave mi clave y mi transacción de qué sé yo X Bitcoins a una persona en Australia si quiero eso se demora un par de minutos y al cabo de un par de minutos ya no son míos dos Bitcoins sino son de la persona que está en Australia entonces el oro había sido anteriormente el dinero más fuerte pero de todas maneras el oro tiene unos problemas lo primero su oferta crece todos los años crece poquito pero crece hoy en día la oferta de oro crece cerca del 2% todos los años eso es lo primero lo segundo el oro es difícil de transportar o sea yo no puedo andar con una maleta con lingotes de oro transportando oro de aquí a Estados Unidos o de aquí a Europa o de aquí a China el oro es muy difícil de transportar uno no anda con lingotes de oro por ahí por la calle transportando oro tercero el oro es si se quiere elitista por excelencia el oro es el negocio de los millonarios del mundo de los grandes bancos centrales de los grandes millonarios porque el oro es difícil de transportar es poco seguro es decir yo para guardar oro pues entonces necesito por allá una bóveda en Suiza y pagarle a alguien para que me cuide mis lingotes de oro y si hay voy a ser muy exagerado si hay una que se yo una tercera guerra mundial yo como hago para sacar por allá mis lingotes que tengo en Suiza es muy jodido de transportar oro entonces el oro si ha sido resguardo de valor por más de 2500 años pero el oro tiene unos problemas que Bitcoin resuelve Bitcoin es fácil de transportar yo puedo llevar mis Bitcoins literalmente en una USB en mi bolsillo y viajar de Colombia a Estados Unidos y tener mis Bitcoins en el bolsillo fácil de transportar es seguro es de las redes más seguras que hay la han tratado de hackear más de 6000 veces no han podido nadie ha podido retroceder una transacción de Bitcoin nadie ha podido robarse Bitcoins de alguien lo que pasa es que la gente confunde la seguridad de la red con la seguridad de los exchanges o de las plataformas que la gente utiliza para transar con Bitcoins eso es algo muy distinto de aquí hay que hacer una aclaración muy grande una cosa es la seguridad de la red esa red nunca ha sido hackeada otra cosa es yo mantener mis Bitcoins o mis monedas en un exchange o en una plataforma de intercambio esa plataforma si la pueden hackear porque esa plataforma si yo ingreso que se yo con mi correo y con una clave y con un sistema de autenticación pero si yo no sé guardar mis Bitcoins si yo no sé acumularlos si yo no sé cómo funcionan pues es muy probable que yo los pierda y por eso hemos oído las famosas historias de la persona que pierde su USB o que se le olvidó la clave o que le hackearon la cuenta o que le cogieron el computador y sabían su clave de qué sé yo del correo del email pero eso no tiene nada que ver con la red Bitcoin como tal la red Bitcoin como tal si es una red muy segura y hay un tema que tal vez es de los temas más importantes más importantes que hay de la red y es un tema que se llama el ajuste de dificultad por qué Bitcoin es escaso y por qué cuando su precio sube no se producen más Bitcoins y hace que el precio eventualmente baje porque qué pasa con cualquier moneda volvamos al principio la gente empieza a usarla como resguardo de valor qué pasa cuando la gente la usa como resguardo de valor el precio sube qué pasa cuando el precio sube hay un incentivo para producir más de esa moneda o de ese resguardo de valor cuando se produce más de ese resguardo de valor aumenta la oferta y cuando aumenta la oferta el precio cae y por eso el dinero termina no siendo resguardo de valor y la gente que resguardaba valor en esa moneda que se empieza a producir rápidamente termina perdiendo su valor o perdiendo su dinero en bitcoin no pasa esto por una cosa que se llama el ajuste de dificultad y es parte de la genialidad de Satoshi Nakamoto de haber programado un sistema que en la medida en que más se demanda y más crece su precio más difícil se hace validar esas transacciones en la red es decir y les voy a leer literalmente lo que dice el libro sobre el ajuste de el ajuste de dificultad dice el libro página 232 a medida que aumenta la capacidad de procesamiento bitcoin incrementará la dificultad de los problemas matemáticos necesarios para desbloquear las recompensas de minería y garantizar así que los bloques sigan tardando cerca de 10 minutos en producirse el ajuste de dificultad es lo que diferencia fundamentalmente al bitcoin de cualquier otra moneda mientras que el aumento de valor de cualquier moneda conduce a más recursos dedicados a su producción a un aumento de su oferta cuando el valor de bitcoin sube redoblar los esfuerzos para producir más bitcoins no lleva a la producción de más monedas una cosa genial que se inventaron los que se inventaron esta red y es ese ajuste de dificultad ellos dijeron mire el gran problema del dinero históricamente es que cuando el precio del dinero sube la gente está más incentivada a producir más entonces vamos a hacer que en la medida en que más demanda haya por bitcoin y más crezca el precio de bitcoin sea más difícil esas operaciones matemáticas que hay que resolver para que los mineros resuelvan estas operaciones por eso no sólo la oferta de bitcoin está limitada en 21 millones sino que tiene a su vez un ajuste un ajuste de dificultad que hace que se produzcan menos monedas cada vez entonces hoy bitcoin crece a una tasa de creo que el 2.5 o 3% todos los años dentro de 4 años cuando se dé el proceso del halving que no vamos a entrar en detalles técnicos pero una vez se dé el proceso del halving bitcoin va a crecer no sé al 0.5 o al 1% todos los años y cuando lleguemos a 21 millones va a crecer al 0% es decir se dejarán de producir monedas y sólo estarán en el mercado esas 21 monedas por las que está programada la red de bitcoin muy bien ¿qué hace único a esta red? primero vuelvo y digo es el dinero más fuerte jamás inventado es voluntario nadie nos está obligando a entrar en esto nadie absolutamente nadie nos está forzando a comprar bitcoins y lo que empezó como un jueguito de programadores hoy ya tiene una capitalización bursátil de cerca de 800 millones de dólares ¿sí? 800 mil millones de dólares perdón 800 mil millones de dólares entonces no es como si esto sea el market cap o la capitalización bursátil del oro creo que están 9 o 10 billones es decir la capitalización bursátil de bitcoin con respecto al oro es como de un décimo más o menos muchos dicen que poco a poco en la medida en que la gente empiece a estudiar a entender esta red a estudiar lo que hay detrás y a darse cuenta de la maravilla tecnológica que tenemos enfrente mucha gente va a empezar a guardar su valor a guardar sus ahorros ya no en dólares ya no en pesos colombianos ya no en soles peruanos ya no en bolívares venezolanos sino en bitcoins porque bitcoin tiene una oferta limitada eso hace que el valor crezca todos los años y eso hace que nuestros ahorros suban todos los años qué pasa si uno ahorra hoy en pesos colombianos en cuentas de ahorro o en dólares americanos en cuentas de ahorro en estados unidos cuánto rentan esas cuentas de ahorro en cuánto están las tasas de interés que nos entregan esas cuentas de ahorro menos del 1% al año bitcoin ha crecido qué sé yo 20 millones por ciento en los últimos 10 años o desde su creación entonces la gente está empezando a ver en bitcoin no sólo una manera de especulación y eso hay mucho sin duda gente que se quiere hacer millonaria en un par de semanas y pues eso siempre existirá en los mercados y está bien y siempre existirá la gente que le guste jugar al casino con este tipo de cosas pero pero hay mucha gente que está empezando a encontrar en bitcoin un resguardo en un activo que crece todos los años y por eso es una forma de ahorrar al mediano o largo plazo y el valor se lo da al mercado no se lo da otra cosa que el mercado el valor se lo da la interacción entre personas que componen el mercado el valor a bitcoin no se lo da ningún gobierno ningún estado ningún banco central distinto al valor del dólar que puede ser manipulado por la reserva federal distinto al valor del peso colombiano que puede ser manipulado por el banco de la república el valor de bitcoin se lo estamos dando los que estamos interactuando en la red yo hoy estoy dispuesto a vender un bitcoin por 44 mil dólares y hay alguien por allá en otro lado del mundo que está dispuesto a comprar ese bitcoin por 44 mil dólares el valor de bitcoin se lo da al mercado y no se lo da ningún ente central y para qué es bueno bitcoin para resguardar valor dice safe safe dinamos primero y principalmente para resguardar valor segundo es una alternativa a los bancos centrales vuelvo y repito es una alternativa que nos permite transferir valor entre países hoy en día es muy complicado pasar unos pesos o unos dólares a Estados Unidos o no muy complicado simplemente toma tiempo hay que pagarnos fees es demorado etcétera etcétera hoy en día con el uso de tecnología al cabo de 10 minutos yo puedo ya transferir ese valor y es el primer sistema monetario en la historia de la humanidad digital además con el uso de tecnología que no requiere de eso de un ente central o de un banco central y por eso muchas empresas hoy ya hemos visto el caso de Square de MicroStrategy de Tesla de compañías que tienen caja en su balance que la tenían en bonos del tesoro americano rentando el nada por ciento anual y una persona como Michael Saylor que es el CEO de MicroStrategy dijo oiga yo veo un activo que viene creciendo a tasas del 200 o 300 por ciento en los últimos cinco o seis años y tengo 500 millones de dólares de caja de mi compañía atrapada en bonos del tesoro americano que hoy en día con tasas de interés del 0 por ciento pues no rentan prácticamente nada por eso Michael Saylor un CEO de una compañía pública que cotiza en bolsa llamada MicroStrategy decidió coger esa plata y meterla meter la caja de su compañía en este activo y muchas otras personas están empezando a hacer esto la plata fácil dice Save Dinamus es lo más nocivo que hay para una sociedad la plata fácil incentiva el gasto y el endeudamiento ¿qué está pasando hoy en día? a la economía le han inyectado a raíz de la pandemia más de 6 billones de dólares a la gente le están llegando cheques a sus casas en el caso de Estados Unidos lo llamaban Helicopter Money o la digamos la moneda de helicóptero es como si un helicóptero estuviera botando billetes por eso la analogía a la gente le están llegando cheques a sus casas al mercado lo están inundando de dólares que literalmente los imprime la Reserva Federal y ¿cómo los imprime? monetizando la deuda del gobierno el gobierno emite bonos y la Reserva Federal compra esos bonos y ¿con qué los compra? con dólares y esos dólares terminan permeados en el mercado y por eso los activos inmobiliarios están en altos históricos por eso las acciones están en altos históricos por eso los bonos no rentan nada porque la gente obviamente las tasas están en prácticamente en cero los bonos corporativos y los bonos del tesoro no rentan nada y los inversionistas están buscando las rentabilidades en el mercado accionario el dinero fácil el dinero fácil es muy nocivo nos impulsa dice Save Dinamos a gastar y a endeudarnos por eso estamos llegando a niveles históricos de endeudamiento a nivel personas a nivel empresas y a nivel país y obviamente esto no va a tender a parar porque estamos llenando las economías de dinero fácil dice Save Dinamos el dinero fuerte el dinero basado en tecnología computacional el dinero que promete Bitcoin es un dinero que nos incentiva a ahorrar a resguardar valor en la medida en que yo ahorro yo acumulo capital en la medida en que acumulo capital puedo invertir en la medida en que invierto me vuelvo más productivo y así es como crecen las economías dirían los austriacos no como diría John Maynard Keynes que es imprimamos dinero bajemos las tasas de interés hagamos que la gente le quede fácil endeudarse barato endeudarse y hagamos que la gente las empresas y los países gasten porque en la medida en que hay gasto hay más crecimiento económico son dos visiones que literalmente han marcado la manera como se manejan los países en el mundo Keynes contra Hayek yo creo que este puede ser un buen libro para club de lectura próximamente el debate o el choque que definió la economía moderna un librazo también y uno aquí entiende las dos políticas económicas y monetarias que han definido la política monetaria de los últimos o del último siglo y medio Keynes contra Hayek obviamente Safe Dinamus es Hayekiano a más no poder es austriaco a más no poder y por obvias razones creen Bitcoin en conclusión ya para cerrar Bitcoin es una solución tecnológica y apolítica que soluciona el problema del dinero dos es el dinero fuerte creado en los últimos 10 o 12 años y reemplazará reemplazará el oro como resguardo de valor tres sirve para transferencias de valor internacionales cuatro fomenta el ahorro cinco es la mayor demostración de dinero fuerte y seis su valor se lo da al mercado libre no necesita de un entre de un ente controlador ahí lo tienen el patrón Bitcoin saving amos me pasé un par de minuticos pero un tema demasiado demasiado apasionante vuelvo y les digo yo porque entré en Bitcoin entré en Bitcoin como un juego literalmente un amigo me dijo compre esta moneda que es una verraquera y vea como sube valor pero aparte de eso resultó ser una manera fantástica y fascinante de meterme a entender esta historia del dinero esta historia contada a través de este y muchos otros libros el patrón Bitcoin es uno Keynes contra Hayek es otro este de Neil Ferguson The Ascent of Money una historia financiera del mundo fascinante historia del dinero literalmente lo que hizo conmigo Bitcoin fue no solo aumentar mi patrimonio sino que desarrolló y despertó en mí una curiosidad intelectual inmensa inmensa por la historia del dinero inmensa por la macroeconomía espero que este libro les ayude a entender muy bien qué hay detrás de Bitcoin qué hay detrás de este patrón Bitcoin que está promoviendo el autor Savedin Amos y por último voy a cerrar lo puse en las historias pero vale la pena repetirlo con una de mis partes favoritas de este libro dice así sólo con un alto grado de conocimiento y sólo tras un amplio y arduo estudio sobre los aspectos prácticos y operacionales de usar y poseer Bitcoins debería considerarse la posibilidad de depositar valor en esta criptomoneda deberías invertir tiempo en intentar comprender cómo comprarlos guardarlos y poseerlos de forma segura el carácter intrínseco de Bitcoin hace que este tipo de conocimiento no pueda delegarse o subcontratarse afianzar el conocimiento de esta red es la verdadera inversión que hay que hacer para entrar en ella fascinante reflexión de su autor porque el autor no está diciendo metámonos en esto a especular y esto es un casino y hacernos millonarios el autor nos está invitando a entender nos está invitando a estudiar nos está despertando esa curiosidad intelectual y esa curiosidad intelectual sin duda la despertó en mí y espero que este live les haya servido para despertar esa curiosidad intelectual así que ahí lo tienen el patrón Bitcoin Save Dean Amos leanlo estudienlo aprendan y después dicen esto es una basura o esto vale la pena y si creen que eso vale la pena inviertan y si creen que no valen la pena no inviertan es así de sencillo las inversiones son apuestas y por eso hay que entender qué tipo de apuestas estamos haciendo una feliz noche ojalá les haya gustado este live de domingo la otra semana les tengo una historia muy bonita un libro muy bonito de Banerjee y Duflo Repensar la pobreza estos premios Nobel de Economía nos ponen literalmente a pensar de una manera distinta la pobreza y cómo podemos nosotros atacar uno de los mayores problemas que tenemos con humanidad que es el problema de la altísima pobreza y la altísima desigualdad nos vemos el otro domingo siete y media de la noche con Repensar la pobreza de Banerjee y Duflo ganadores del premio Nobel de Economía un abrazo y que descansen una feliz noche espero les haya gustado y además lo voy a dejar grabado para que me cometen por favor y me den todo su feedback así que nuevamente que descansen feliz noche y nos chao chao muchas gracias 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 gracias